¿Qué significa leer? ¿Qué significa leer? Para atender el hecho de que el lector le imputa sentido a los textos y por lo tanto no le pertenece solamente al autor. O sea, siendo también más drástico, no le pertenece ni al lector ni al autor el sentido de un texto. Y eso tiene unas consecuencias en la educación y en la formación de ustedes muy prácticas. Y sería muy bueno haberlas tenido en cuenta. Eso faltó mucho en los escritos. O sea, leer tiene que lograr correrme a mí el piso porque la lectura va contra mí. ¿Sí? La lectura actúa contra mí, funge contra mí. Es verdad que uno lee para recrearse o lee uno para disfrutar o lee uno para entretenerse. Sí son teorías interesantes de la lectura, pero en la escuela de Constanza la lectura es de alguna manera alguien que va contra mí. Que afecta a mi vida, que la cambia, que me corre el piso, que cambia los universos de sentido en los cuales me he movido. La lectura tiene un trabajo de catarsis en ese sentido. Mueve totalmente aquellos referentes que yo había considerado incuestionables, obvios. Entonces, una consecuencia muy práctica para nosotros en la pedagogía de la lectura en la escuela y con ustedes cuando estudien, es que no hay que esperar que las lecturas sean fáciles. No, yo no leo esto porque son lecturas muy difíciles. No, ese profesor no porque manda lecturas difíciles. Hay una dimensión de la lectura que es ser fuertemente formadora de lectores. Al revés. Entonces, hay un sentido como una pelota. Lástima que no hubiera traído una pelota para haber hecho el ejemplo con una pelota. En donde podemos pasarnos una pelota entre nosotros, pero la pelota no le pertenece a nadie. Sin embargo, tú juegas con ella porque cuando tú la recibes se la entregas a otro. Y tú la recibes se la entregas a otro. El sentido de los techos es algo que no me pertenece. Solo que cuando yo la recibo, tengo que jugar con ella. Y ahí se está jugando mi horizonte de sentido, lo que se llama mi formación, mi comprensión de mundo. La metáfora no es mía, la metáfora es de Rainer María Rilke. Que eso es el mundo. El mundo y la comprensión del mundo es una pelota que te arrojan. Una compañera eterna. ¿Quién? Te la arrojan. Tú la recibes. La atrapas. Y tú después que la recibes tienes que soltarla también. Eso le quita todos los elementos de mera subjetividad a la comprensión de lectura. Prases como, esto es lo que yo entiendo. Yo te estoy contando lo que he comprendido. No. No es tampoco suficiente. Parece que me estuviera contradiciendo con el concepto de que el lector le imputa sentido. Pero no es un sentido a lo que me da la gana. Hay un horizonte que permite producir el sentido y que tiene que jugar también con el lector y el autor. Es una de las teorías de la lectura más apasionantes que a mí me parecen. Porque en realidad se trata de leer para cambiar. Ciertamente cuando tú cambias, apareces en ti una función bien extraña que es producir lecturas nuevas. De otras escrituras, otras lecturas. Que no se esperaba. Así como si yo le lanzo la pelota a Nubia y ella se la puede lanzar a quien quiera. De la misma manera tú recibes el sentido de un texto y tú lo lanzas hacia donde quieras. En ese sentido, si es tu trabajo. Como se dan cuenta, ver eso en cuatro semanas es absolutamente absurdo. Por todas partes. Que había que empezar con las teorías de lo que es leer en Gadamer. Después, un poco la comprensión más profunda de los términos de estésis, catarsis y poiesis. Trabajado con algunos autores y entonces podríamos entrar mucho más fuerte al asunto. Tiene que ver, en resumen, con algo que se llama, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Ejercicio estético quiere decir que tu vida tiene que volverse un acto creativo. Ser de otra manera. Ejercicio estético quiere decir que tu vida tiene que volverse un acto creativo y que tu vida tiene que volverse un acto creativo. El segundo corte, que es sobre el tema de la cultura, pero diríamos más radicalmente, las culturas, el multiculturalismo, no la interculturalidad. Allá hay un matiz ahí muy importante. El multiculturalismo. Esto es una mirada muy distinta del concepto de cultura y por eso yo quiero que tengan cuidado. Porque maneja unos conceptos un poco complicados. Y los que no hayan visto todavía la pregunta por las humanidades van a tener un poquito más de dificultad. Aunque yo intentaré recoger algunos elementos para la comprensión. Agarremos primero el concepto de cultura a grosso modo y que está trabajado en la introducción que trae el texto. Este texto es muy valioso. Si ustedes lo pudieran comprar, yo sé que ahorita no lo entienden. O si no imprimirlo porque yo les mandé el texto completo. O imprimirlo para tenerlo. Pues bien, es un texto muy valioso para pensar las culturas en el mundo venidero, lo que viene. Bueno, cuando uno dice cultura, se está refiriendo a un elemento que la modernidad dejó por fuera cuando pensó el proyecto humano en términos de ciencia. ¿Me los enredé? La modernidad es un proyecto humano, social, histórico, científico, surgido o consolidado a finales del siglo XVIII, desarrollado en el siglo XIX y expresado dramáticamente con las dos guerras mundiales en mitad del siglo XX. El proyecto era el proyecto de la razón y su hija fundamental, la ciencia. ¿Por qué lo estudiamos nosotros los maestros? Porque las escuelas y la educación y la pedagogía quedó amarrado a ese proyecto. Y por eso ustedes notan que las escuelas están pensadas bajo el concepto de transmisión de ciencia. Colciencia está pensada bajo el concepto social de transmisión de ciencia, si ve, ciencia, innovación, no está pensada bajo el concepto de sociedad. Colciencia no piensa la sociedad, por ejemplo. Colciencia representa aquella matiz perversa en la cual cayó el proyecto. El proyecto moderno de ciencia y de humanidad y de proyecto moderno. Frente a esa mirada de que el proyecto moderno consiste en el progreso a través de la razón y de la ciencia, empezaron unos estudios a advertir que hay un elemento del ser humano que no es sólo ciencia y desarrollo y tecnología e innovación, sino también que tiene que ver con lo que los pueblos expresan, con lo que las comunidades expresan. Y eso se llama la cultura. Entonces, en primer lugar aquí parece que hubiese un conflicto entre ciencia y cultura. Pero el conflicto no lo crearon los estudios culturales, el conflicto ya lo creó la forma moderna de pensar el proyecto humano, en términos de ciencia, tecnología, innovación, progreso, etc. Se trataría de que no hubiese ese conflicto, se trata de eso. Entonces, primero, teniendo eso en cuenta, empiezan unos estudios de antropología muy importantes, que es una de las ciencias modernas también que van a surgir. La modernidad, además de consolidarse las ciencias técnicas, las ciencias científicas, se va a consolidar el proyecto de… también van a surgir unos proyectos de las ciencias como ciencias sociales. Yo voy a ir llegando directo a nuestra guía, para no repetir cosas. A lo que voy es a lo siguiente, entonces, para ir como pegándole a cosas muy precisas. Entonces, ya vimos que los proyectos culturales de los pueblos quedaron relegados, totalmente marginados, cuando se piensa la modernidad a partir de un concepto de ciencia moderna, o se piensa la razón como sinónimo de ciencia moderna. Ninguna de esas son sinónimos. Quedaron relegados los proyectos culturales. Entonces, vendría la pregunta, evidente, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Es la que me está preguntando? ¿Es el conjunto de costumbres y comportamientos de una sociedad? Sí, está costumbres, hay comportamientos, pero hay rituales. Sí, los ritos y las maneras de expresión de las comunidades. De expresión de mundo. Las culturas se representaron bajo, en la noción de cultura se representó bajo el concepto de símbolo. O sea, las culturas eran el símbolo. ¿Cómo? Que viene el rito, la fiesta, digamos que... Sí, eso es muy gadame, sí, muy bien. Hay un texto muy bonito de gadame, que yo en una charla la expliqué acá, que es precisamente eso, símbolo, fiesta y juego. Los tres elementos de la cultura, símbolo, fiesta y juego. Bakhtin estudia los carnavales, por ejemplo, ¿sí? Tiene un texto buenísimo, el Estudio de los Carnavales, sobre Ravelé se llama. ¿Han oído a Bakhtin, no? Y quizá el mejor trabajo de esto que se hizo al principio y muy bueno es Bakhtin, yo se lo recomiendo cuando lo quieran mirar. Es un estudio sobre Dostoyevsky. ¿Qué es el Dostoyevsky? El concepto de educación que tiene el Estudio de los Géneros, la educación como vagabundeo, muy bonito. Bueno, eso se me ocurrió ahorita, de pronto puede ser como puntos, pero sí puede ser un punto para caer en cuenta, que entonces la cultura empieza a ser objeto de reflexión, ¿sí? Y el símbolo es el símbolo de la cultura. Decir símbolo era decir, hacer, hacer una alusión a juego, fiesta, rituales de pertenencia, modos de ascripción, principios identitarios, ¿sí? Modos de ver el mundo, ¿sí? Tradiciones. Tradiciones. No sé si dan, decía que, no sé, no digo que la cultura está mirada por la tradición. Sí. ¿Y qué tipo de tradición es el lenguaje? Muy bien, perfecto, comillas. ¿En un escrito que el profe tiene acerca de ganas? Verdad y métodos, sí. ¿Lenguática? Sí. Muy bien, perfecto. Ahí es donde va a entrar el concepto de lenguaje tan importante, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora hagamos como un punto aparte, teniendo estos puntos como claros, hagamos un pequeño punto aparte. Y hagámonos una pregunta de por cómo se hizo epistemológicamente la llegada hacia las culturas. Que no fue solamente un capricho que alguien se levantó y dijo, no, hoy voy a pensar en las culturas. No, hay un giro de estudio epistemológico que hace girar todo el trabajo cognoscitivo hacia las culturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se llega epistemológicamente a poner la mirada en las culturas? Y yo voy a ir diciendo cosas muy que ayuden a entender el texto. Entonces, hablemos de un autor, de dos. Hablemos de dos autores, hablemos de Marx y hablemos de Freud. ¿Sí? Sí, Freud. Freguntas. Los trabajos de estos dos autores son fundamentales. Yo creo que una de las dificultades que vamos a encontrar con los textos es no tener una introducción al marxismo o una introducción al psicoanálisis. Sí, sea muy breve. Por ejemplo, por ejemplo, entender el concepto de producción. Y entender en Freud el concepto de inconsciente. Sí. Sí, sí. Entonces, son conceptos que están jugando ahí para entender lo que es la cultura, ¿sí? ¿Cuál cogemos primero? Cogemos a Freud. ¿Me llama la atención? Freud. Ah, sí. De la adentro hacia la afuera. Freud escribe en 1900 la interpretación de los sueños. ¿Sí? ¿Malestar de la cultura? No, ese es del 39. No, ese es del 39, el malestar de la cultura. Ya ha hecho algunos ajustes a sus planteamientos en el malestar de la cultura. En 1900 está planteado en forma bastante clásica, si se podría decir así, su concepto de símbolo. Entonces, se lo voy a decir con el mejor comentador, Erich Fromm, de Freud, para entender por qué es importante Freud para entender el concepto de cultura. Bueno, dice Erich Fromm, que los símbolos son en las culturas, lo que los sueños son en las personas. En el libro hay el amor a la vida, un libro donde es una introducción a Freud y al psicoanálisis, muy buena. No sé cómo pillan ahí. Entonces, para entender por qué es tan importante el símbolo en los pueblos, es que el pueblo sueña su mundo a través de los símbolos. De la misma manera que nosotros, a través del sueño, expresamos nuestros elementos más fuertes, pulsionales, reprimidos y deseados y representados en forma no lógica, si se quiere. Reconciliar a alguien con su inconsciente es mostrarle que ese elemento que no sale es porque está reprimido por algo que llamamos cultura. Bueno, eso por un lado. Dicho de paso, en Freud el concepto de cultura es negativo, porque para que tú puedas entrar en el mundo de la cultura, tienes que negar cosas tuyas, sobre todo dimensiones de tu cuerpo fundamentales. Tienes que negar las pulsiones del eros y de la violencia, ¿sí? Negarla. Tienes que casarte, tener una familia, tantos hijos, gustarte los hombres, o a mí gustarme las mujeres, ¿sí? No tener relaciones con mi hija, que es el principal. Todo eso es un acto como una especie de castraciones para poder introducir a un hombre en la cultura. Por eso le empiezan los dolores de cabeza, los sueños aterradores, ¿sí? Las acciones que no se entienden por qué, ¿sí? Eso es un elemento. En la zona, estudia primero la conciencia, el subconsciente y luego llega a concentrar el conciente. Sí, pero no me interesa jugar a eso ahorita, sino entender que a ese elemento llamado inconsciente se llega por el sueño, ¿vale? En el individuo. En las culturas se llega a través de qué? Por el símbolo. Por eso es que empiezan todos los estudios de antropología, a estudiar los símbolos, para poder entender las culturas, ¿sí? Para entender los pueblos. ¿Sí? Me hago entender ahí lo importante que es. Y los pueblos que no tengan un símbolo, pues son pueblos totalmente desorganizados, psíquica y organizacionalmente. Versus ver y gracia Colombia. Colombia no tiene, por ejemplo, un símbolo fundador, ¿sí? Se la pasa ensayando, ¿no? Ahora es Falcao y en el 80 Juan Tinosprilla y en el 90. Y la Reina de Belleza y Garacol y RCN ensayan con Pablo Escobar. O sea, ensayan padres por todas partes a ver cuál de todos podría ser nuestro signo fundador. No, no hemos podido. Y eso es una de las razones de la tremenda dispersión de este país. La literatura lo ensaya. Gabriel García Marte lo ensayó con 100 años de soledad. Pero parece que no es suficiente. Es un problema muy delicado ahí. Ahora bien, ahí hay dos elementos, hay un elemento muy importante del concepto de cultura ahí. Es la capacidad de cohesión, ¿sí? De cohesión. Pero también la capacidad de exclusión, porque el que no entre en la cohesión no pertenece, ¿sí? O sea, todo ese elemento de cultura produce bordes. Todo espacio cultural produce un interior y un afuera. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué hay que hacer frente a eso? Yo creo que frente a eso, el proyecto más importante, frente a detectar que hay elementos nuestros con los cuales nos han construido, ¿sí? Es la frase de Sartre. Un hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Un hombre es lo que él hace con lo que han hecho de él. Ahí hay un principio de estética muy importante. Porque entonces sí hay un principio de libertad. Yo hago, yo averiguo cómo ha sido hecho, pero con eso yo elaboro otra vida, ¿sí? Ahí es donde está el hilo conductor que señalaba Luz Estela. Ahí está el hilo conductor, porque eso se hace lingüísticamente, interpretándose a sí mismo, leyéndose a sí mismo, ¿ves? Leyéndose. Y eso es lo que hay. Es oficio de la pedagogía, podría ser un oficio de la pedagogía muy importante. La pedagogía cuando se queda en elementos meramente instruccionales o de conducir los seres humanos hacia modelos preestablecidos por la moral, por el Estado, por el mercado, por los proyectos exteriores a él. Cuando se queda en eso, no logra que los muchachos hagan de ellos otra cosa. Y eso sería aprender a leerse a sí mismo. Y hacerse otra cosa con lo que han hecho de él. Y que entonces cada uno tiene su historia, diríamos con cada uno su tradición. Bueno. Entonces ahí hay un elemento que se llama el inconsciente que solamente se expresa por símbolos, el sueño. Pero que ese sueño debe ser interpretado. Hay lenguaje. ¿Ves? Muy importante eso. Es un trabajo de interpretación, de lenguaje, de lectura. Bueno. El segundo más. Si en el cual no se entiende la lectura de la Once Alance. La lectura que estamos haciendo. Las introducciones. Mars descubre que el hombre es un sujeto alienado. O sinónimo enajenado. O viviendo para otro. Digámoslo en lenguaje más prosaicos. Viviendo para otro. Quien se droga es un enajenado. No entro aquí el yajen, que es otra cosa. El yajen es más bien un ejercicio al revés, de interiorización. Oh, cuidado. Y ciertas prácticas de otras plantas nativas también. Pero la forma como el hombre moderno, el gringo, y nosotros haciéndonos los gringos, nos drogamos, sí es un acto de enajenación, porque dejamos de ser nosotros. Queremos ser otra cosa. Y nos llenamos de una ilusión ficticia, y después totalmente deprimente. Es como el ciclo que sigue. Entonces, cuando empezamos a vivir para otros, pero hay muchas formas de vivir para otros. La mujer que vive para el marido, perdonen que lo diga, que queda grabada, está enajenada. El estudiante que vive para sacar notas, está enajenado. El obrero que vive por un salario para enriquecer un patrón, está enajenado. Lo que hay que aprender es a detectar los mecanismos de enajenación. ¿Cómo detectar los mecanismos de enajenación? Pues, los mecanismos de enajenación que encontró Freud en el inconsciente, mediante el concepto de represión, lo encontró Marx en un mecanismo histórico, cotidiano, material, real, que es el trabajo. Somos alienados en el trabajo. ¿Por qué somos alienados en el trabajo? Porque no somos dueños de los medios de producción. No somos dueños de los medios de producción. Ahí está la alienación. Este análisis muestra que Marx detectó la alienación en lo que se llama la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Pues, donde se dan los medios de producción y los modos de producción. Y donde se está dando el sujeto alienado. Eso se llama infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Ahora, eso también, paradójicamente, no lo dice así Marx. Tiene su propio lenguaje. Eso se expresa. ¿En qué se expresa? En la cultura. ¿Sí? ¿Y qué es la cultura? La cultura es todas las formas de pensamiento del hombre. Todas las formas como el hombre simboliza su alienación. ¿Sí? Entonces, el hombre simboliza su alienación en la filosofía, en la religión, en el derecho, en la literatura, en todas las expresiones culturales. Resumiendo, ¿cómo expresa el hombre su alienación según Marx? En la superestructura. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Qué es en la cultura? ¿Qué es en la literatura? ¿En el arte? ¿En el caso nuestro? ¿Para lo que viene para nosotros? ¿Sí? La infraestructura, el espacio donde se hace relaciones con los medios de producción y el imaginado que reproduce eso a partir de lo que sucede ahí. ¿Y la superestructura, la manera de expresar esa imaginación? Sí. Si uno quería cambiar las expresiones culturales, había que cambiar era la infraestructura, los modos de relación de producción, que era la cual dependía. ¿Y los modos de la religión? Bueno. Empezando en 1900, un grupo de marxistas revisan este esquema de Marx y lo replantean. Por eso es tan importante tener como en cuenta este juego, que es el juego que están teniendo en cuenta los autores. Estos autores creen que si la alienación, la enajenación, la dominación se expresa en la cultura, ella también puede volverse un principio de emancipación. ¿Sí? Y convierte la cultura en un principio de emancipación. ¿Sí? O sea, para mover al pueblo hay que moverlo culturalmente y moverlo a través de aquello que él expresa como dominación. ¿Sí? Por eso empiezan los estudios culturales. Ahora sí se entiende por qué empiezan los estudios culturales. Por eso en Julio les dije al principio no es porque alguien dijo no, viva la cultura, fumemos marihuana. No, empezaron a hacer el estudio epistemológico de darle la vuelta al asunto. ¿Ves? y de hacer un estudio de ver en los estudios culturales en el pueblo, en la masa, usémonos por ahora sí, la posibilidad de enajenarse a través de la cultura y de los estudios culturales. Ahora, para eso se necesita a Marx y se necesita a Freud. porque son los dos que nos han mostrado los modos de enajenación del hombre en territorios escondidos que casi no queremos ni tocar. ¿Sí? Habría que agregar un tercero que no se ha nombrado mucho aquí que es Nietzsche. Evidentemente Nietzsche va a salir, ¿sí? Porque Nietzsche va a decir que hay una dimensión interior del hombre que no es la razón, es la locura. ¿Sí? Y entonces hay que jugar con las dos cosas, con la locura, con lo dionisiaco y con la razón lógica lo apolíneo, ¿sí? Con las proporciones. Pero no hay que olvidar esos tres elementos dionisiacos, de ebriedad, de la vida onírica que forma parte de esa búsqueda. ¿Vale? ¿Vale los elementos? ¿Se va entendiendo ahí? ¿Sí? Yo les acabo de decir una cosa, un grupo de marxistas empezaron a dar importancia al estudio de aquello que no se le había parado tantas bolas, que fueron los estudios de las expresiones culturales. Esos marxistas yo les dije que eran de 1900, de principios de 1900, 1930, algo así. Bueno, ojo con eso. Ese cambio de perfil, esos nuevos estudios de Marx lo vamos a llamar teoría crítica o lo vamos a llamar Escuela de Frankfurt. Y esto que nos sirva de una vez de lección para nosotros, para, muy importante, es como a mí un legado que yo les dejo y otros maestros que piensan, tienen como la misma percepción, Marx no ha pasado de moda, Marx no es una moda y Freud tampoco. Entonces ya no leemos a Freud ni a Marx porque ahora somos postmodernos. Ahora la lucha no es contra el Estado, es contra la Coca-Cola. La gran confusión vino cuando empezó a derrumbarse todos los proyectos comunistas llamados el socialismo real. Empezaron a derrumbarse y dijeron ah bueno cayó la teoría de Marx, graso error confundir Marx, marxismo con comunismo, graso error. Primero, graso error. Pero peor graso error confundir comunismo con estalinismo, graso error. Peor, ese es peor, el otro se puede entender un poco. Véanse la película Dios a Lenin, podría formar parte de nuestro trabajo, vean ustedes lo simpático de esa película. Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. Veanla, no les cuento nada para que me queden. Está en castellano de modo que bueno. Una cosa, la vigencia de estos autores, ¿sí? muy importante, porque estos autores analizan las condiciones reales, reales, con las cuales materiales quiere decir, materialismo quiere decir condiciones reales, no lo opuesto a espiritualismo. Bueno, una de las que hizo esa confusión fue la iglesia, ¿no? La iglesia siempre confundió marxismo con comunismo, por eso cuando persiguió el comunismo, persiguió el marxismo, ¿sí? Y las lecturas de las condiciones y los modos de producción de conocimiento a partir de un análisis de las condiciones materiales fueron a atacar fuertemente, ya fuera en el ámbito de la teología o en el ámbito de la filosofía. Bueno, entonces el asunto tiene que ver con que los estudios culturales surgen para prolongar un estudio de la cultura como modo de emancipación, ¿sí? y entonces aquí hay dos dos escuelas diríamos de los estudios de la cultura, está la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, por eso por ahí a veces encontrarán que dice teoría crítica de la cultura o estudios culturales, se hace esa pregunta, usted dice, pero qué embolatada, no, cuando dice teoría crítica de los estudios de la cultura se está refiriendo a qué, a la escuela de Frankfurt, ¿sí? la escuela de Frankfurt es Adorno, es Horkheimer, es Walter Benjamín, Benjamín, Walter Benjamín, pero se escribe Benjamín, es Marcuse y otros autores que no fueron estrictamente de la escuela de Frankfurt, pero por estar en estos estudios, uno los estudia también y no eran de la escuela de Frankfurt, George Lukács, Lukács, Gramsci, G-R-A-M-S-I, S-C-I, Gramsci, que no son de propiamente de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, Gramsci se la pasó en la cárcel toda la vida en Italia, de Mocken, y ahí fue donde escribió sus cuadernos y fue donde planteó su tema, bueno, y entonces la teoría crítica o la escuela de Frankfurt surge en Alemania por un grupo de judíos, pero cuando empieza la persecución se van para Estados Unidos, en la huida muere Walter Benjamin, uno de los más queridos de la escuela de Frankfurt, muere Walter Benjamin y después cuando termina la guerra vuelven a Alemania y en Alemania en el 50 fundan la escuela que se va a llamar escuela de Frankfurt, donde va a haber muchos estudiosos, muchos estudiosos, que van a combinar tres cosas o quizás cuatro, pero es el primer grupo interdisciplinario que va a existir de estudios de la cultura, van a estudiar van a estudiar junto con la filosofía, van a estudiar la literatura, la psicología, la historia, y esto va a dar una escritura muy distinta y además las expresiones culturales como el cine, la música, las obras de arte, van a ser absolutamente fecundos en ese asunto prolífico, en especial yo quiero llamar la atención aquí de Walter Benjamin, Walter Benjamin muere en la huida, es uno de los más queridos, tiene unos textos sobre educación preciosos, sobre el problema de la violencia, sobre el concepto de historia, se hizo famoso con el concepto de historia, Walter Benjamin se atrasó en el viaje, los demás ya habían huido por el África, por el norte de África, por ahí podían huir para Estados Unidos, pero él se quedó en la frontera y en la frontera no alcanzó a pasar, lo cogieron, lo iban a coger los franquistas que era un régimen católico de corte fascista y en la frontera él escondió muy fuerte unos escritos y un cuadro que le regaló un pintor que lo quería mucho, por eso la coloqué no, por a ver si tengo un adornito bonito ahí no estoy adornando nada aquí con florecitas la explicación la explicación de esto es tenaz es un ángel asustado que representa el horror de la época por eso él quería mucho ese cuadro y que lo que está desapareciendo porque está asustado el ángel de Kri el ángel nobu se llama se llama porque está asustado porque lo que caracteriza la historia es el horror ¿sí? ¿qué caracteriza la historia? el horror el asesinato de seres humanos en los campos de concentración judíos y no judíos el haber convertido la historia en un motivo de guerra para justificar la guerra y haber convertido la historia como fruto de los vencedores porque los que escriben la historia son los vencedores no los vencidos son los que dan su versión ¿ves? aquí hay un fuerte ataque al esquema de historia que se había hecho hasta ahora que era el esquema hegeliano en donde la historia iba hacia un sitio fundamental el triunfo del espíritu absoluto de pronto los nazis creían que el espíritu absoluto era ellos pero ahora Estados Unidos cree que ellos son el espíritu absoluto ellos ya hicieron una película agora donde dan su versión su versión de las formas como han atacado el oriente Siria por eso Siria dijo que iba a ser su propia versión para el que se conociera también toca ver las dos Persepolis que es una película en es una caricatura muy bonita está contada la historia también de Siria de Persia muy importante ella la cuenta porque la historia la han contado ¿quiénes? los los vencedores por eso nuestra historia de Colombia está contada por los que ganan las elecciones usted mira una historia de Colombia es pura historia de presidentes no es una historia de la pobreza de nuestros campesinos de la explotación del obrero de la reducción de la mujer a un grado inferior tampoco bueno Ángel Novo es entonces la muestra del horror de la historia y de que haya sido contada por vencedores por lo tanto hay que volver a contar la historia pero del lado de los vencidos esa es las nuevos proyectos que han surgido por tanto ahí es un muy importante el Ángel Novo como se dan cuenta se está usando las expresiones culturales para hacer filosofía ¿sí? aquí la filosofía con el perdón de los filósofos pues deja de ser simplemente ciencia del ser ¿ves? y empiezas a volverse a tener un matiz de que la filosofía es un estudio de la cultura ¿sí? de las prácticas sociales ¿sí? de lo que somos somos facticidad práctica social entonces esa escuela se llama la primera que yo les acabo de decir se llama pues la escuela de trauma o teoría crítica en donde se estudia todas las expresiones culturales el cine la música el teatro la pintura la escultura ¿vale? y después vienen los movimientos humanos donde hacen del cuerpo un arte una expresión cultural nacen las culturas juveniles nacen las culturas de género ¿sí? nacen los movimientos sociales los movimientos de mujeres cada una va creando su estética su expresión entonces la estética se vuelve territorio de emancipación de lucha por hacerse reconocer por hacerse escuchar su voz ¿sí? eso hace que la pedagogía tenga que cambiar tiene que dejar de invalidar las expresiones culturales y estar diciéndole a la niña que se quite ese piercing y al chino que se peine de esta manera y más bien ver qué es lo que se está expresando con el cuerpo ¿no? cuáles son los otros lenguajes que se habla ¿sí? la escuela como nuestra sigue siendo no solamente transmisora de ciencias sino pensada en términos de policía pues entonces no tiene voz para eso por eso una materia como esta tiene que llevarnos a renovar completamente la forma de entender nuestro oficio en la escuela en el espacio escolar y nuestras lecturas de la cotidianidad de la escuela ¿ves? bueno la otra escuela es uno de los estudios culturales que nace en Inglaterra ¿sí? y es sobre las cuales habla mucho de estos autores también estudios de la cultura estudios culturales y los esquemas son muy variados y me cuesta mucho hacer una síntesis ahora pero a modo de comprender el texto intentando dar así pistas como herramientas de interpretación les digo un par de cosas y sobre todo bueno ya veremos también en el tema del tercer corte lo mismo la cultura es expresión del colonialismo expresa la colonialidad del poder y muestra pues que la dominación no ha sido solamente una violencia física no ha sido solamente ejércitos economía capital sino que el avasallaje también ha sido epistémico o sea además de la violencia militar hemos tenido una violencia epistémica o sea se nos han impuesto los esquemas de pensar de sentir y de actuar las estrategias que nos llevaron a esto se pueden ubicar fácilmente ojo porque cuando yo digo colonialismo nosotros estamos pensando en las prácticas coloniales aquí en Colombia en el siglo 17 18 las prácticas coloniales que ellos están acusando son las prácticas coloniales que surgen después de la segunda guerra mundial y que van a invadir los pueblos africanos hindúes aunque eso ya venían siendo invadidos en siglo ya venían hindúes indochina donde va a haber la guerra de Vietnam y todos estos pueblos van a luchar en los 50 y 60 por arrancarse de la de la colonización cultural de Estados Unidos de Europa de Europa iba a decir especialmente pero es muy difícil decir que es especialmente ayer pasado por Caracol una música brasilera portuguesa perdón que eran los gritos de emancipación de los jóvenes portugueses impresionante impresionante porque yo había escuchado siempre samba ¿no? o sea las luchas de los pueblos entonces van a empezar la lucha de los pueblos que son impresionantes como la primavera de Praga la guerra la guerra de los claves ustedes no tienen ni idea las manifestaciones de Tiananmen en 89 las manifestaciones de Tratelolco manifestaciones culturales y todas sanguinarias muchas sanguinarias terminaron terminaron terrible donde las luchas de Mahatma Gandhi en la India las luchas de las panteras negras en Estados Unidos hay una película que se llama Panteras Negras y Mississipi en Llamas se las recomiendo donde se muestran todas estas luchas y las luchas culturales contra la colonización y estos estudios culturales analizan esto hay tres tres películas que es una película más dividida en tres partes donde estudia esto que es que es las películas de Kepa Mehta una directora hindú que tiene una trilogía agua fuego y tierra las luchas allá por la emancipación de la mujer es muy importante Colombia está más preocupada de que Papa va a ser el nuevo que en que va a parar las luchas las reivindicaciones de de los cafeteros de los mineros de la Guajira o del paro de camioneros a los demás no le interesan que Papa vamos a tener si está preocupado nosotros nuestros símbolos están en otra parte peor aún si Falcao va a jugar o no bueno entonces los nuevos modos de opresión están expresados en la cultura y entonces el tipo de estudio no es tanto solo la opresión que se estudia en el nivel de la infraestructura los modos de opresión se estudian en la infraestructura sino también los modos de dominación y los modos de dominación se estudian ¿en dónde? en la superestructura en las expresiones culturales ahora bien si Europa elaboró un proyecto colonizador cultural colonizador habría que elaborar un proyecto emancipador descolonizador y eso se llaman estudios postcoloniales o estudios decoloniales que cuando usted oiga hablar de la decolonialidad o estudios postcoloniales ¿qué es lo que estás escuchando? una búsqueda de las estéticas que nos permitan emanciparnos ¿si? ¿se entiende? ahora si ya no es tan complicado claro que sigue siendo complicado el texto yo esto si se los no puedo evitarlo aquí está nombrada por ejemplo Gayatri Spiva una chica hindú los estudios pero también Judith Buter porque en estos estudios hay unos estudios muy ricos de los estudios de mujer muy importantes paradójicamente una licenciatura como nuestra donde el 90% son mujeres el esquema de la educación sigue siendo masculina porque se supone que es la educación para todos yo no creo yo creo que cada uno en su cuerpo también tiene una visión de la cultura que hay que reivindicar ahora ¿qué es lo que hace la estética o las prácticas postcoloniales o la decoloniales por ejemplo en la literatura que es como el mundo de ustedes la literatura es más que todo pero también deberían saber leer arte cuerpo videos tienen que enseñarle a sus niños a leer cine hacer buena crítica del cine entender el cine a entender la publicidad muy importante hacia eso va todo este trabajo pero mire en la página 25 de la que les mandé a leer una introducción tiene esta frase una lección es tan chévere que está tomada el desastre la literatura está hecha para que la protesta humana sobreviva al naufragio de los destinos individuales ¿para dónde va la estética? la literatura está hecha para que la protesta humana sobreviva al naufragio de los destinos individuales yo le agradezco por ejemplo a Gabriel García Márquez el haber inmortalizado una masacre que todo el mundo iba a olvidar la masacre de las bananeras en 1917 se iba a olvidar y él en una novela le hace un monumento ¿sí? para que la protesta humana sobreviva al naufragio ese es uno de los trabajos de la estética hacerse sobre el cuadro de Klee que acabamos de ver es una forma de sobrevivir al naufragio resumiendo en palabras de Deleuze ¿para qué la estética? para la creatividad ¿para qué la creatividad? para no morir todo acto de creatividad y de estética es una resistencia ¿resistencia a qué? al morir hoy necesitamos un acto de resistencia sí necesitamos un acto de resistencia frente al esquema de la educación en términos de productividad de rentabilidad exactamente hacer de la pedagogía por ejemplo lo que dice aquí es arte en la literatura deberíamos decir eso de la pedagogía hacer de la pedagogía una obra de arte una estética una capacidad del chico a resistir pero si ustedes mismas no se vuelven actos de resistencia frente a los esquemas de dominación miren qué práctica simbólica las han hecho a ustedes qué práctica simbólica las han hecho a ustedes vírgenes madres sumisas vírgenes y madres esos son los esquemas simbólicos que las han hecho apoyadas por nevera estufa televisor eso hay que revisar esos esquemas ¿ves? suave como el amor de mamá suave que el amor de mamá comparado con un detergente para que sepa poner la arepa en casa esa es la fina hay una de la fina que dice así eso es muy muy complicado ese esquema eso es lo que yo quiero que en el escrito revisemos para que veamos por dónde va la estética desde el punto de vista de proyecto personal y por dónde va epistemológicamente que es que es a modificar profundamente los conceptos en los que nos hemos movido ¿ves? ¿sí? a modificar profundamente los conceptos en los que nos hemos movido por eso temo mucho que el tema sea un poco complicado bueno finalmente como para finalizar sobre todo sobre todo si uno no viene yo creo que de verdad si le cambia un poco pues leer el texto así tratar de hacer un trato es una cosa diferente a tener este tipo de discusiones donde ya uno entiende más dónde va la cosa lo digo porque lo que no había venido a nosotros decía ese yo obviamente pues tengo más elementos o sea más aparte de lo que yo interpreté en el texto yo no trataba de hacer la conferencia de lectura bueno al principio yo les dije a ustedes que el símbolo expresaba la cultura ¿sí? ¿se acuerdan? bueno ahora viene un asunto que es delicado y que es el punto de acá es que nos encontramos no con una cultura sino con una multitud de culturas ¿sí? con símbolos de símbolos con símbolos y símbolos ¿qué hay que hacer frente a la multitud de culturas que es el mundo el planeta? ¿ves? y un salón de clases y una familia ¿ves? somos una multitud de sueños agrupados no uno querer llevar un símbolo como referente incuestionable para los otros símbolos eso se llama dominación ¿sí? creer que un símbolo es más importante que los de los demás que los símbolos de Europa son más importantes que los latinoamericanos eso se llama eurocentrismo o creer que hay símbolos más importantes que otros entonces hay aquí una invitación al encuentro de los símbolos y por lo tanto ya no se puede hablar de estudios culturales como la producción del símbolo trabajos bellos como los de Riquet incluso de Carrión sino que habría que hablar del encuentro de símbolos y por lo tanto en la construcción de la alegoría entonces el nuevo proyecto de la cultura no es el símbolo sino la alegoría ¿sí? ¿qué es una alegoría? ustedes ven un cuerpo de león unas alas de águila ¿sí? una cabeza de toro ¿sí? la alegoría quiere decir que se encuentra en una multitud y produce nuevas expresiones que no son lógicas son oníricas forman parte de nuestros sueños profundos ¿sí? y de una forma de encontrarnos en la diferencia ¿sí? una forma de encontrarnos en la diferencia entonces no es un asunto de llegar a que las culturas se pongan de acuerdo no la alegoría muestra la tensión la tensión de los encuentros no muestra el consenso de los encuentros muestra la tensión de los encuentros y uno de esos estudios culturales tiene que llevarnos al encuentro de la tensión de los encuentros y las tensiones son paradójicas contradictorias por lo tanto hacer un estudio de la multiculturalidad es un estudio de las tensiones de las paradojas ¿sí? y una pedagogía en términos multicultural es un estudio de las paradojas de lo que significa el encuentro de la relación pedagógica ¿vale? si se ve por ahí el asunto es por allá que tenemos que llegar con este trabajo ¿sí? o bueno hagamos volvamos la pedagogía una dimensión alegórica de la escuela y se sería por ahí podía ir el trabajo ¿sí? la dimensión alegórica de la escuela y de la educación es la nueva versión de los estudios de la educación en términos de cultura ¿ves? y es lo que yo digo en otras versiones la pedagogía de la diferencia no de los diferentes no la inclusión no la alegoría no es inclusiva es tensional ¿sí? es tensional es la convivencia del cuerpo de león con las alas de águila es tensional ¿vale? bueno por ahí vale el trabajo espero verlo por ahí no se vayan a dejar de ver las películas ¿no? si esto si los estudios culturales nacen desde el estudio del cine desde las obras de arte o dejar por fuera estas películas que les he mandado a ver entender la expresión de lo que significa la modernidad a través de estas películas de Charlie Chaplin y de una que ustedes pueden comprar ahorita que se llama El Artista de hace dos años no, esa no es de Chaplin no porque hay una dimensión ahí que es es Gracias. 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 Gracias.